Hola, buenas noches. Un placer poder compartir las principales informaciones de la zona norte del país. En este, el noticiario de los dominicanos. La Central Nacional de Trabajadores del Transporte expresó su respaldo solidario al paro del transporte de carga, convocado para este viernes por la Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado. Sin embargo, Juan Marte exhortó al presidente de Fenatrado mantenerse abierto al diálogo con las autoridades. No obstante eso, le pedimos a Ricardo y a los líderes de Fenatrado que den la brecha siempre para el diálogo y que está a tiempo todavía el gobierno de buscarle, de abrir un espacio de diálogo entre el liderazgo de Fenatrado, el gobierno y algunos temas también que ellos no lo han aireado públicamente. Fenatrado reclama que Industria y Comercio dé a conocer la regla que usan para establecer el precio de los combustibles. Una patrulla de la Policía Nacional en Santiago Rodríguez apresó en fragante delito al joven Julio César Martínez, que junto a otro que logró escapar se robaron dos motocicletas en el municipio de Villa González, Santiago. Las motocicletas fueron recuperadas por miembros de la Policía Preventiva que comanda el coronel José Armando Brito Melo, entrevistado por nuestro colaborador en la zona César Gómez. Los elementos fueron sorprendidos trasladando unas motocicletas a través de la provincia de Santiago Rodríguez y nuestra unidad al hacer contacto con ellos, pues logró apresar uno de ellos. Uno logró escapar, pero las motocicletas fueron traídas hasta nuestras instalaciones. Familiares de tres personas que perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en septiembre del año 2017 en la autopista Duarte, próximo al cruce de Controva en La Vega, montaron un piquete en la parte frontal del Tribunal de Tránsito, exigiendo que se haga justicia contra el conductor del vehículo Alan Arturo Marcial Ramos. Y esta persona en ningún momento frenó, en ningún momento trató de evitar el tumulto de gente. Hay muchas interrogantes. Esta persona se apaga del carro, huye, es apresado, pero en menos de 24 horas esta persona es puesta en libertad. Este individuo, Alan Arturo Marcial Ramos, mató tres personas y siete personas fueron heridas, graves heridas, y él está así como si nada, porque solamente tiene una persona que lo protege. No contra la impunidad, y queremos justicia. En el accidente murieron Carlos Augusto Campuzano, Humberto Espinal y Julio Marte. También resultaron siete personas con lesiones permanentes, mientras que el Tribunal de Tránsito de La Vega decidió aplazar el conocimiento del caso para el próximo primero de mayo. El temor y la desesperación se apoderan de vecinos de Montellano, Puerto Plata, por un escape de gas registrado en una envasadora situada en el mismo centro de la comunidad. Las organizaciones comunitarias reclaman de las autoridades que la envasadora Terra Gas sea clausurada por el peligro que ésta representa. Es matarnos lo que quieren, que cuando pase una desgracia ahí, entonces que ellos van a venir a solucionar eso. Es ahora que queremos que eso lo cierren definitivamente, que eso quede clausurado. Y en Dajabón, el Ministerio de Agricultura distribuyó 650 quintales de alimento para el ganado entre miembros de las asociaciones de ganaderos de la zona, y así paliar la crisis provocada por la prolongada sequía. La entrega la hizo el ingeniero Elido Pérez, encargado de la zona agrícola del Ministerio de Agricultura en Dajabón. Con esta última información me despido. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.